Empiezo agradeciendo la presencia de don Enrique Aristiguieta Granco, que hoy día cumple 91 años y que no ha querido estar ausente de este foro tan importante. El foro Persecución Dictatorial Transnacional, Extradiciones de Costa Rica a Nicaragua, que es un ejemplo de lo que pasa en la disputa del siglo XXI entre las dictaduras de crimen organizado transnacional que se han instalado y la democracia. Dictaduras de crimen organizado transnacional que tienen nombre político, socialismo del siglo XXI, que tienen alias castrochavismo y que representan simplemente la expansión de la dictadura más antigua de las Américas Cuba en este siglo, a partir del gran acto de traición del dictador venezolano Hugo Chávez que le entregó el petróleo y después Venezuela entera a la dictadura cubana. El resultado es que la historia de todo el siglo XXI en las Américas está marcada por este hecho, por la expansión de las dictaduras que era una al empezar el siglo Cuba y que llegaron a ser cinco, Venezuela, Bolivia, Ecuador con Correa y Nicaragua. Ecuador ha recuperado su democracia, pero que además ha formulado un tipo de gobierno que yo denomino gobierno paradictatorial, que son gobiernos en países democráticos, elegidos democráticamente, pero cuyos presidentes y cuyos mecanismos de gobierno apenas toman el poder se ponen inmediato al servicio de las dictaduras porque le deben a las dictaduras del socialismo del siglo XXI el haber llegado al poder. Y son López Obrador en México, Petro en Colombia, que ahora está impulsando la agenda castrochavista, Boric en Chile, Lula en el Brasil y estuvieron por ahí Fernández Kirchner de la Argentina. La Argentina ya ha recuperado su condición de normalidad. En ese escenario, hablar de la persecución dictatorial transnacional es hablar de una institución del crimen organizado del socialismo del siglo XXI para anular, eliminar y perseguir sin fin a sus víctimas, no solamente dentro del territorio de los países que controlan, sino en todo el mundo. Cuando hablamos de que la gente abandona sus países en el siglo XXI, cuando hablamos de casi 8 millones de venezolanos de migración forzada, cuando hablamos de más de un millón de cubanos en los últimos dos años, cuando hablamos de gente escapando de Nicaragua, cuando hablamos de toda la crisis que eso representa para las democracias, incluida la democracia de Costa Rica, estamos hablando del síntoma, pero creo que hay que hablar de la causa. El síntoma es este. El síntoma es la migración forzada, la gente que abandona sus países, el cruce del Darién, la presión sobre la frontera sur de los Estados Unidos, la presión sobre los países democráticos de Centroamérica, la crisis en Costa Rica por esa presión, en Chile, en el Perú, en los países democráticos, pero la causa se llama dictadura, la causa se llama el hecho de que por ausencia de democracia el crimen organizado toma países, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, ejerce terrorismo de Estado y eso genera que la gente se quiera ir. ¿Y a dónde se va? ¿Dónde puede vivir con algo de libertad? ¿Dónde puede vivir sin que la presen, sin que la torturen, sin que la extorsionen, sin que amenacen su vida y la vida de sus familiares a una costa del patrimonio y de la condición de vida que pierden al escapar, al huir? Porque no esto de decir migración es un sofisma para señalar el exilio generado por los grupos criminales que detentan el poder en las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Y esto pasa con mucho mayor fuerza en contra de los defensores y defensoras de la libertad y la democracia. Cuando la gente se resiste a la dictadura y defiende desde cualquier posición, sea política, sea académica, sea laboral, sea religiosa, sea simplemente civil, las condiciones de normalidad para el respeto a los derechos humanos y la libertad, entonces son perseguidos. Y la persecución en dictadura, en las dictaduras del socialismo del siglo XXI, se produce bajo una figura delictiva que se llama la judicialización de la persecución política. Porque en las dictaduras los jueces no son jueces, son verdugos, son empleados que obedecen las órdenes de la dictadura y que simulan procesos para darle contenido jurídico a hechos criminales de acusar inocentes y de sentenciar inocentes. Porque en dictadura el proceso no es un proceso, es un linchamiento. Se sabe cuando se persigue a un opositor o a un líder civil en Bolivia, en Nicaragua, en Cuba o en Venezuela, que ese individuo está condenado. Entonces, para no ir a la cárcel donde será torturado, trata de escapar y se exilia, sufre el exilio. Pero si en ese exilio continúa siendo perseguido, entonces las dictaduras tienen la transnacionalización de la persecución y de la violación de los derechos humanos. Porque en dictadura no hay sentencias, son infamias. ¿Y saben por qué? Porque la judicialización de la persecución política viola todos los derechos humanos relativos al debido proceso legal. No hay juez imparcial, no hay presunción de inocencia, no hay igualdad jurídica, no hay capacidad probatoria. Entonces, la gente que se queda en su país para ser juzgada, entre comillas, por el aparato criminal de las dictaduras, está condenada a la cárcel, a la tortura y a la muerte. Porque les quiero recordar que hay innumerables casos de presos políticos, así procesados, siendo inocentes, que han muerto en la cárcel. Me viene nomás a la memoria el general Baduel en Venezuela, que salvó a Chávez y lo mantuvo en el gobierno para después ser agradecido con la prisión, la tortura y la muerte en la cárcel. Termino diciendo que toda esta serie de irregularidades, de hechos ilícitos transnacionales, están señalados y están sancionados por las normas jurídicas y que depende de los líderes y gobiernos democráticos el contribuir a que en el breve plazo cesen los sistemas dictatoriales. Pero que además, en el caso específico de lo que son las extradiciones, las extradiciones y las persecuciones transnacionales no son posibles si no hay un grado de condescendencia, aceptación o participación de gobiernos democráticos que son los que finalmente conceden la extradición. Y que para eso debería y hay una regla de oro. No se puede conceder a extradición a pedido de regímenes dictatoriales. Ningún pedido de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua bajo ningún pretexto debería ni deberá ser atendido por un país democrático. Y en ese sentido, eso simplemente refleja el cumplimiento, entre otras cosas, de la Carta Democrática Interamericana, del Tratado de San José sobre el Derecho de Asilo en las Américas, del Pacto de Derechos Humanos Interamericano, de lo que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de una cantidad de elementos que muestran que las dictaduras, así como ejercen terrorismo de Estado dentro de los países, cometiendo delitos desde el poder para generar miedo en la población, cometen una figura de la que prontamente vamos a hablar con carácter específico aquí en el Interamérica Institute for Democracy, que se llama la diplomacia terrorista o el terrorismo diplomático, donde a través de mecanismos diplomáticos las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua extorsionan a los países con democracia. Y yo no tengo duda que el gobierno de Costa Rica está siendo objeto de extorsión por presiones de frontera, por presiones económicas, por presiones comerciales a través del terrorismo diplomático que se ejerce no solamente parte de la dictadura de Nicaragua, sino por el conjunto de países, Cuba, Venezuela, Bolivia, dictatoriales y los gobiernos paradictatoriales que respaldan ese tipo de crimen de diplomacia internacional.